...un duro golpe que le está costando superar. Su familia intenta quitar hierro al asunto. Carolo, único hijo de la actriz, asegura que su madre no es una indigente. Entre los compañeros de profesión de Terele Pávez, la actriz Carmen Maura también resta importancia al ocurrido. Si es que Terele Pávez, después de esas imágenes que están cogidas como hace un mes, según ha dicho Carolo por la televisión, ha aparecido en los premios Maite, guapísima y maravillosa y tal, que todos pasamos por momentos un poco de bajones y tal, pero no le pasa nada. Terele no es la única artista a la que hemos visto en una situación similar. Esta mujer que duerme en el recodo de un portal es Nadiushka. Con su belleza germánica se hizo millonaria en la época del destape, en la que fue un asesímbol. Veinte años después estaba en la ruina y no tenía ni para comer. Me quedaba cuatro días de pasta de dientes y no spotón y gracia. Me pasaba un trozo de mantequilla que encontraba en el cubo, en los cinco cubos de basura que hay abajo, cogía todo, una zanahoria, dos zanahorias, y lo cortaba, lo quitaba, esto, lo otro, y bueno, me hacía pucheros de tal de mantenerme de salud. Algo parecido le ocurrió a Tina Muñoz, del dúo Las Grecas. El éxito le llevó a mediados de los 70 tan rápido como se fue. En los 90 estas imágenes nos dejaron el corazón en un puño. Luego se supo que sufría de esquizofrenia y que en un ataque intentó matar con un cuchillo a su hermana Carmela. Estuvo en la cárcel, se escapó de varios hospitales y acabó recorriendo como una vagabunda las calles de Madrid. Murió con 38 años en 1995 en un albergue de acogida de Aranjuez. Sonia Martínez era en los 90 la reina de la programación infantil. Cuando perdió su trabajo por aparecer en Tobles en unas fotos y tras varios fracasos sentimentales, la presentadora cayó en el pozo de la droga y años después se supo que tenía sida. Falleció con solo 30 años en febrero de 2007. Cuando la gran actriz Keta Claver murió a los 71 años se supo que había vivido durante años completamente sola en su casa y pasando grandes penurias económicas. La vida entre bambalinas es así de dura. Muchos actores y actrices pasan años sin encontrar trabajo y viviendo de ahorros. Algunos terminan por abandonar y acaban dedicándose a otra cosa. Otros, los que tienen más paciencia o se lo pueden permitir, consiguen encontrar algún papel aunque no sea el de su vida. Pocos artistas pueden presumir de no haber pasado una mala racha profesional como la que está sufriendo Terele Pávez que parece, visto lo visto, que le está tocando interpretar, y no por gusto, el peor papel de su vida. Chiquetete le lanza un mensaje